La pregunta más allá de las causales de una u otra detención a prensión es ¿Qué incentivos esto genera para los políticos hoy? Y esto lo aborda en una columna la doctora Irma Sandoval que está por salir en el Universal. Ella pregunta, ¿esto va a generar, por ejemplo, incentivos al fin de cuentas para los políticos actuales a actuar de manera más honesta? ¿Para evitar algún ajuste de cuentas o rendimiento de cuentas en el futuro? ¿O solamente va a generar mayor inteligencia y creatividad en las mismas artimañas y fraudes siempre? La visión optimista sería que, aunque sea cuestión de ajuste de cuentas al fin de cuentas, al saber que igual el siguiente gobernante que entra no puede ser de tu partido o de tu bando, puede ser que genera al fin de cuentas algún incentivo o por lo menos un temor razonable a los gobernantes actuales de que tienen que comportarse un poco mejor. Sería nada más una nota optimista para terminar este punto. Por lo que ha ocurrido siempre, yo creo que más bien perfeccionarán las mañas. Claro. Eso es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años. Lo que se trata no es de dejar de cometer los ilícitos, sino de hacerlo de un modo tan cuidadoso que no haya manera de preocuparse. Esa es la visión pesimista. Sí, la visión pesimista y seguramente más realista, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que la detención de los políticos poderosos no es ejemplarizante, no lo ha sido nunca. El hecho de que incluso secretarios de Estado, personas muy honorables como Eugenio Méndez Docurro haya sido llevado a prisión por el presidente López Portillo, no inhibió la práctica delictuosa de otros funcionarios. Tengo para mí más inclinación a la visión pesimista respecto de este punto que una visión optimista, pero es bueno citarla y es bueno tenerla presente. Al respecto de eso mismo, señalaría la actitud del PRI frente al acontecimiento, la actitud taimada y muy zorruna, por decirlo de este modo, de guardar prácticamente silencio ante la aprehensión de un militante suyo tan distinguido o tan importante como Hanron, porque después de las primeras las expresiones de protesta del presidente del PRI, Moreira, que suele ser locuaz, después ha sido lacónico. Ya no sacó pizarrón ninguno para explicar las matemáticas de esta aprehensión y han guardado silencio quizá pensando precisamente que Hanron tiene mucha cola que pisarle y que defenderlo en estas circunstancias de las elecciones del Estado de México podría ser contraproducente o saber que esto se va a resolver tras bambalinas de todas formas. Pero el hecho ocurre, el hecho ocurrió, aunque se resuelva tras bambalinas y los afecta de algún modo. Es notable que los alcaldes de los cinco municipios bajacalifornianos, todos PRIistas, porque el PRI está en una etapa de reflujo en Baja California, está recuperando posiciones que tuvo durante los años del dominio autoritario, los cinco alcaldes son PRIistas en Baja California, de modo que ahí hay un traslapamiento partidario. El gobierno estatal es panista y los cinco gobiernos municipales son panistas. Los cinco alcaldes le dirigieron una protesta velada, moderada, al presidente de la República y al secretario de Gobernación, que es también panista bajacaliforniano, protestando por el modo en que se practicó la detención, porque significó el allanamiento del hogar de una familia bajacaliforniana como cualquiera otro. No ponen el acento en la condición política de Hank en su pertenencia al PRI y en su eminencia en el PRIismo bajacaliforniano, sino se limitan a expresar su inconformidad por el modo en que el ejército sin orden de aprehensión ni de cateo entra a un domicilio como podría ser cualquiera otro. Y le piden garantías al presidente de que eso no vuelva a ocurrir. Y ahí se agota su protesta, porque están urgidos de que no se establezca el nexo que claramente hay y al que ahora entraremos, si ustedes quieren, entre la campaña mexiquense y el dinero de Jorge Hank. Hay diversos aspectos en la campaña mexiquense que llaman nuestra atención, pero este es uno de ellos. Si quieren, continuamos por esa línea para hablar de una delegación en el grupo de los 33, le llaman, que están destinados a hacer ganar al PRI a Herubiel Ávila en un municipio de los 125 del Estado de México. Zumpango, junto al lago del mismo nombre, en el límite con el Estado de Hidalgo. Yo creo que ahí es gastar la pólvora en infiernitos si se manda a un grupo bien financiado de PRIistas de Baja California, compuesto por personas cercanísimas a Hank, a ganar la elección en uno de los 125 municipios del Estado de México. Yo creo que la delegación baja californiana, la delegación jankista, está en el Estado de México con otros mecanismos, con otros recursos y con otros propósitos que tienen que ver con el sobregasto en la campaña de Herubiel, sobre el cual quisiera que hicieran... A menos que Zumpango tuviera alguna razón significativa, religiosa o de alguna... No, es un gobierno panista, pero hay muchos gobiernos panistas en Zumpango. Es simbólico, ¿no? Del reparto, pero obviamente, como dice Miguel Ángel, el papel es mucho mayor. Y, a ver, el tope de gasto de campañas por candidato en el Estado de México es 205 millones de pesos. Suena una cantidad grande, significante... Pero razonable un Estado tan grande. Un Estado grande. De eso, el financiamiento para los partidos políticos, para el PRI, casi alcanza ya esa cantidad, es alrededor de 190, 200 millones, reciben directamente prorrogativas del Instituto Electoral, bueno, de todos nosotros, los mexiquenses en particular, que pagan impuestos y realmente el margen para financiamiento privado, incluso aquí es muy clara la legislación electoral, no solamente en efectivo, en especie, también esto cuenta. Estas personas que vienen de Baja California o de otros estados, todo lo que se utiliza para mantenerlos, ellos como tropas, activistas electorales, eso también es un gasto de campaña. Y se tenía que contabilizar. Ya se han hecho algunos ejercicios informales, generales, de cuánto cuesta un espectacular, contabilizando la cantidad de espectaculares del candidato Ávila, los camiones en la Ciudad de México, el metro, por todos lados hay propaganda de Herubio Ávila. Lo más seguro, la suposición más clara sería que ya a estas alturas de la campaña, estamos a la mitad aproximadamente de la campaña, y hay un rebase claro de topes de campaña de parte de Herubio Ávila. Aquí el Instituto Electoral del Estado de México tiene, por ley, la facultad de iniciar de manera anticipada un proceso de fiscalización inicial para comprobar y averiguar si hay un rebase de topes de campaña, porque una de las cosas que les faltó a la reforma electoral de Peña Nieto del año pasado, que quiso acomodar todo para que le beneficiara la candidatura del PRI en el Estado de México, le faltó quitar esa facultad, aunque sí le redujo algunas facultades del orden fiscalizador, eso sí es importante, pero todavía más importante es que sí se puede anular la elección en el Estado de México por rebase de topes de campaña, siempre y cuando, y aquí está el truco, sea determinante para el resultado de este rebase. Entonces, aunque se acredite en una gran rebase de topes de campaña, si el candidato del PRI gana por 10, 15%, pues va a ser muy difícil que se acredite esto, pero de todas formas, yo creo que sería muy importante que ya en esta semana que entra, el Instituto Electoral hiciera uso de estas facultades, que tiene que ser en orden del Consejo General a la unidad de fiscalización, para que ya se inicie el proceso de fiscalización, porque hay bastante sospecha fundada de que estamos en una situación de ilegalidad. Porque uno de los defectos de la fiscalización de los partidos en campañas electorales, en el ámbito federal y en la mayor parte de los estados, es que es una fiscalización a posteriori. Cuando ya pasó todo, frente a hechos consumados. Es bueno que haya esta capacidad legal del Instituto Electoral del Estado de México para investigar sobre la marcha la posibilidad de la infracción. Porque el fallo que se diera podría incidir sobre el resultado de las elecciones. Sobre la calificación misma. Sobre la calificación misma. La demanda está interpuesta, sobre todo por encinas, de que hay un sobregasto de la campaña. Ellos hablan ya de 500 millones de pesos a estas alturas de la campaña, que no ha terminado. Dicen que simplemente de espectaculares son 250 millones de pesos. Y como dice bien John, todos los camiones hasta de la Ciudad de México nos hacen ver que Rubiel Ávila es el gran personaje político de ese estado. De manera que se incide con su fallo en la campaña, tendremos una situación interesante. Sí, no hay que mantener expectativas muy amplias, porque el Instituto Electoral es un organismo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sesgado en su favor, no solo mediante la elección de consejeros afines o dependientes, sino modificando la estructura de tal manera que se vuelva a los tiempos en que los funcionarios ejecutivos del Instituto tienen tanto o más poder que los consejeros. Y los funcionarios ejecutivos son claramente dependientes del gobernador. De tal manera que en buena hora que haya esta facultad de investigación sobre la marcha, pero quienes la practiquen, si la practican, no necesariamente podrán rendir un resultado adecuado para el desarrollo equitativo de la campaña. Llama la atención Miguel Ángel que este tema no haya aparecido en el debate que sostuvieron los tres candidatos, incluso que fue transmitido por la televisión mexiquense. Y ni Encinas ni el candidato panista dijeron nada. Ni el conductor. Ni el conductor que es un periodista. Que hubiera podido y que hizo preguntas espontáneas. Pero vamos a continuar después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!